El cantante Luis Fonsi conoció a la Orquesta y Coros de Sinfonía por el Perú, el proyecto social creado por el tenor Juan Diego Flores. Así es, el artista internacional fue recibido con música en el Palacio Municipal de Lima. Veamos. Al son de Mi viejo San Juan, Juan Diego Flores y la Orquesta Sinfonía por el Perú recibieron a Luis Fonsi. Una canción que emocionó al cantante puertorriqueño, quien se encuentra en nuestro país para presentarse en la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. La alegría y la música desbordaron el Salón de los Espejos de Palacio Municipal. De esta forma, Juan Diego Flores presentó a Fonsi su proyecto social Sinfonía por el Perú, que fomenta el talento y busca mejorar a través de la música la calidad de vida de miles de niños y jóvenes que viven en situación de riesgo en el Perú. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz y el presidente del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Newhouse, también estuvieron en el concierto de Bienvenida. Con aplausos, Fonsi reconoció el talento de los jóvenes músicos, que lo despidieron con el popular tema, Despacito. Juan Diego Flores y Luis Fonsi se unieron a días del show en el Estadio Nacional, en donde se inauguraron los Juegos Lima 2019, el mayor evento multideportivo de América, del que todos seremos testigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!